¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a este canal Paul de IndieGamer Y hoy vamos a presentarles este juego que ya tengo ahí listo para arrancar Que es el XCOM Terror From The Deep Terrores de las profundidades en castellano Bien, y esto es obviamente un rincón retro en el cual vamos a disfrutar de este gran, gran juego Algunas cosas que quiero comentarles La primera, este rincón retro va a ser seguramente de más de un capítulo con Terror From The Deep Porque la idea de esta sección cuando se creó fue mostrarles a ustedes de juegos por ahí retro O de juegos antiguos obviamente, mostrarles todas las funcionalidades que tenía ese juego en particular Los juegos que hemos ido analizando a lo largo de esta sección Son juegos que por ahí no ameritaban más de un video Porque explicarles el Tower Assault, como fue la primera entrega por ejemplo En realidad, bueno, era mostrarles el juego en sí Porque después, con más dificultad, menos dificultad Con un pequeño cambio en el... por ahí en... En la pantalla del juego, en el diseño que tiene esa pantalla y demás No había, era básicamente el mismo juego Después mostramos el Ranking, un juego de boxeo Que mostraba más o menos los diferentes modos de juego que tenía y demás Es decir, los juegos que fuimos mostrando no ameritaban muchos capítulos En este sí, porque para mostrarles todas las funcionalidades que tiene este juego Sí se va a hacer por ahí un video de dos o tres episodios Porque realmente van a ver que tiene muchísima, muchísima profundidad Para contarles un poquito de historia Este es un juego del año 95 Es la segunda parte de una saga que comenzó con el XCOM UFO Defense Y en Norteamérica fue conocido como XCOM Enemy Unknown Y después, bueno, salió este, el XCOM Terror from the Deep Después está una tercera parte que es el Apocalypse Y ya después, bueno, hay otras entregas obviamente Tenemos juegos del estilo del XCOM de Buró Sí, que es más moderno Pero que es un juego en tercera persona Al igual que el Enforcer Sí, que son juegos en tercera persona Y es una saga que a mí me gusta muchísimo Pero este juego particularmente Para mí es mejor que la primera entrega Y es el típico juego de XCOM Que es un juego de estrategia por turnos Para aquellos que les interese y que quieran Hay un reboot de esta saga Que, bueno, se llamó XCOM Enemy Unknown Sí, en todos lados ya se llamó así Y después hay una expansión Que le agregan muchísimas más cosas Que es el Enemy Within Y ahora, en febrero de este año, 2016 Va a salir el XCOM 2 Que sería este mismo juego Pero en esta versión de reboot de la saga Pero bueno Vamos a lo que nos ocupa a nosotros Que es mostrarles este juego Vamos a hacer una partida nueva El tema de la dificultad Bueno Yo lo voy a poner en principiante Les digo algo Este juego Lo juego hace muchísimos años Lo he terminado Sí, lo he terminado el juego Pero realmente O sea, la idea acá no es terminarlo Obviamente no vamos a hacer una serie Digamos, porque aparte Necesitaríamos 20 capítulos Para terminar el juego Es un juego muy extenso Pero, básicamente Digamos, lo voy a jugar en principiante Como siempre lo jugué Porque es un juego muy, muy difícil Así que Aquellos que quieran dificultar un juego Bueno, acá la tienen Bueno Vamos a explicarlo un poquito XCOM es una agencia Que lucha contra los ataques alienígenas En esta entrega Los alienígenas se replegaron En el fondo del océano Y están, obviamente Armando colonias Ahí Y están atacando desde ahí A lugares de la tierra La idea nuestra es Digamos Vamos a crear una base En cualquier lugar del agua Tiene que ser del mar Y después Bueno, vamos a poder ir progresando Vamos a poder crear otra base Tenemos que patrullar y demás Pero bueno Vamos a elegir el lugar Bueno Esto como ven Se mueve bastante rápido Quiero ver si tengo Las opciones No, me deja acceder a las opciones Bueno Vamos a crear la base Vamos a crearla Especialmente acá A ver si se puede poner Se va a llamar Sí Indie Gamer Se va a llamar la base Bueno Acá Si yo hago clic en la base Puedo ver Las naves que tengo El tritón El tritón Es una nave Digamos Que tiene tripulación Sí Es para Hacer incursiones Cuando el enemigo Ataca otra base O Ataca Perdón Ataca un lugar de la ciudad O por ahí Ataca Este O por ahí Derribamos A un enemigo Y queremos ir Investigar ese punto de choque Para eso Para eso se utiliza El tritón Ahí es donde El juego tiene Dos apartados Por un lado La parte De las batallas En sí Cuando vamos Que es estrategia Por turnos Y demás Y después de lo que es Administración de recursos Y administración de la base Que ya lo van a ver Es bastante profundo Y después tenemos Los barracudas Estos son para Patrullaje Yo le voy a elegir Un destino Vamos a ir a patrullar Acá por ejemplo Hay que tratar De ir siempre A diferentes lugares A patrullar Porque si Nos vamos siempre A los mismos lugares Después cuando el mes Termina Se hace una evaluación Y en base A la evaluación Que hayamos tenido Nos van a dar dinero Y ese dinero Lo usamos para Mejorar nuestra base Mejorar el equipo Conseguir Investigar Nuevas tecnologías Así que hay que Repartir bastante bien El patrullaje Bueno Ahora me voy a ir A mi base Bueno Esta es mi base Acá ven Este es el tritón Acá están Los barracudas Que bueno Que salieron A patrullar Bueno ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer Es construir Alojamientos Que nos permite Tener más gente En la base Porque Mi intención Es traer Técnicos Y traer investigadores Para que Vayamos empezando A investigar Diferentes tecnologías Entonces Construir instalaciones Vamos a elegir Alojamientos Acá ven el dinero Que tenemos Cuatro millones Esto es lo que sale Cuatrocientos mil Mantenimiento Diez mil Y dieciséis días El tiempo de construcción Siempre que yo quiera Construir algo Lo tengo que construir Al lado De un lugar Que ya esté construido Al lado de una instalación Que ya esté finalizada Así que vamos a hacer El alojamiento Al lado de los Otros alojamientos Que tenemos acá Y vamos a hacer Vamos a poner uno más Y vamos a hacer Un sonar de red amplia Que esto es para Poder captar Con mayor amplitud El enemigo Si Digamos Ataques enemigos O detectar Naves Que Que están por ahí Dando vueltas Que pueden Pueden presentar Una amenaza Bueno Aquanautas Acá nos muestra Bueno Los aquanautas Que tenemos ahora Que son Los que están En el tritón 1 ¿Ven? Bueno Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho La verdad que yo Tato de ir siempre Con ocho Más de ocho No suelo llevar Así que por ahora Estamos bien Este es el rango Que tiene Cada uno Tiene sus estadísticas Fíjense Las unidades de tiempo Esto es lo que Se usa para Poder movernos Dentro del campo De batalla Poder hacer acciones ¿Sí? Cuando las unidades de tiempo Se terminan Hay que pasar el turno Y Al volver el turno La unidad de tiempo De ese marinero Se restablece Fíjense Acá tenemos Diferentes Habilidades O sea Diferentes estadísticas ¿No? La salud que tiene El coraje Y demás ¿Qué pasa? Esto va a ir variando Porque nuestros 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 marineros Van a ir subiendo De rango A medida que vayan Completando misiones Y obviamente Eso nos va a permitir Tener un mejor Equipo Y Digamos De Un Un mejor Escuadrón E ir Pudiendo hacer Misiones más complejas El punto es que La muerte es definitiva Entonces Si por ejemplo Nosotros tenemos este Samuel Morland Y Por ahí Samuel Se desarrolla Y se hace Un buen soldado Y demás Y después En algún momento Lo matan Bueno Vamos a llorar sangre Realmente Porque Es muy Digamos Es complejo Hacer que los soldados Vayan subiendo de nivel Así que hay que tener Mucho cuidado De que no nos vayan Matando Bueno Acá tenemos Para Bueno Equipar los submarinos Para agregarle armas Y demás Que por ahora no tenemos Vamos a investigar Vamos a ir a un nuevo proyecto Vamos a buscar A ver Que queremos Hacer Yo quiero Desarrollar el botiquín Para poder curar A Algún Algún Herido Que tengamos Esto Bueno Tengo 10 Nada más científicos Los asigno todos Al mismo Al mismo proyecto Y acá va a ir Bueno Mostrando el progreso De la investigación Cuando la investigación Termine Nos van a informar Acerca De Este De Cómo utilizar El botiquín Y Qué es lo que fueron Descubriendo Bueno Fabricar Acá es Por si yo Tengo algo Para Por ejemplo Cuando termine de investigar El botiquín Lo voy a poder fabricar Entonces voy a ir A nueva producción Voy a elegir el botiquín Y lo voy a fabricar Pero por ahora No tenemos Nada Investigado Esto es para mover Cosas de una base A otra Si es que tenemos Más de una base Y acá es para Comprar y reclutar Bueno Yo voy a comprar Dos acuanautas más En caso de que Alguno muera Para tener De repuesto La compra No es inmediata Porque lo que yo Compre acá Va a tardar En llegarme Un tiempo Así que Es bueno prevenir Científicos Voy a comprar Por lo menos Voy a contratar 10 más Y 5 Obreros 5 técnicos Que son los que Fabrican Cosas Bueno El arma que a mi Más me gusta Usar Al principio Al menos En este juego Es el cañón De gas Para los Acuanautas Así que Voy a comprar 8 cañones De gas Uno para cada Acuanauta Y estos proyectiles Que son Las Los cargadores De los cañones De gas Y después Vamos a comprar No encuentro Las granadas A ver Cañón Cargador Cañón de gas Proyectiles Lanza Torpedo Granada 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 Gran impacto 16 granadas Un lanzatorpedo Este lanzatorpedo Funciona solamente Bajo el agua Bueno Ahí está Ya hice el pedido Fíjense Como bajó el dinero Así que bueno Vamos a ir Esperando que lleguen Las cosas Y acá Puedo vender Cosas que yo tengo Que no necesito Una vez que me llegue Todo Voy a vender Cosas que realmente A mi no me interesan Como por ejemplo Las lanzazahetas Todas esas cosas Que son bastante malas Y después tenemos Una forma de equipar Su marino Acá Acá donde está La tripulación Acá tengo el equipo También Entonces yo puedo ¿Ven? Esto es lo que yo tengo En almacén Y esto es lo que está En la nave Por ahora Lo vamos a dejar así Cuando lleguen las cosas Vamos a ir Sacando algunas cosas Y poniendo otras Bien Ahora voy a ir a la tierra Voy a acelerar el tiempo Lo puse en un día Ya llegaron los Barracuda Vuelven Vuelven Y Encontramos un submarino Fíjense Ahí Vamos a mandar el Barracuda A que Lo intercepte Y El otro Barracuda Lo vamos a mandar A patrullar A Acá Por ejemplo Bueno Perdió en el rastro Los submarinos Alienígenas Entonces Le voy a poner Que Vayan a la última posición De ese submarino A ver si lo pueden encontrar Ahí Ahí lo encontraron De vuelta Seleccionó otro blanco Ahí va Otra vez Perdió el rastro Ya me debe quedar Poco combustible Pero bueno Quiero tratar de atraparlo No Quiero de rastro Es muy rápido El otro submarino Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno Acá llegaron Las cosas Que yo Pedí Al menos Los productos La gente Todavía no llegó Vamos a mandar A patrullar Los barracks Ah no Fíjense que están Respostando Están cargando combustible Y demás O sea que no los puedo mandar Todavía Bueno Vamos a ver en opciones Si puedo Bien Esperen que quería ver En las opciones Tenía una Bueno No sé Dónde está Bien Ahora vamos a ver Ya está a punto Este barra cuba Lo vamos a mandar acá Al que patrulle Y en la parte de las bases Equipar submarino Acá está Bien Lanzas aetas No me interesan Desde ya Cargador de saetas Tampoco Lanzador de arpones Tampoco Cargador de arpones Tampoco Cañón de gas 8 Perfecto Perfecto Proyectiles Proyectiles 8 Porque ya Se entiende Que el cañón de gas Ya viene con un proyectil cargado Y El cañón hidrojet Funciona solamente Bajo el agua Así que Todavía no me interesa Usarlo Salgo Es algo que tengamos que ir bajo el agua Esta es la munición del cañón hidrojet Y la granada de gran impacto Vamos a llevar 16 Dos para cada Acuanauta Y el lanzatorpedo Y el lanzatorpedo Y el lanzatorpedo pequeño Todavía no Porque Por el momento No tenemos No sabemos si va a ser abajo del agua la primera misión o no Lo que voy a hacer es vender Voy a vender Estas cosas que yo les decía que no uso Que son Lanzas aetas El cargador de las aetas Lanzador de arpones Y cargador de arpones Eso se vende Y después el resto de las cosas está bien Listo Aparte Conviene ir vendiendo Porque si no Se nos llena el almacén Y después ya no tenemos espacio para comprar cosas Bueno Vamos a mandar otro ahí Muy bien Ahí A ver si llegan Bueno Los dos acuanautas Si Los 10 científicos Y los 5 técnicos Vamos a hacer un lanzamiento más por acá Y después ya nos vamos a ir A Investigar otras zonas del mapa Eeeh Investigar Acá voy a agregar 10 científicos más Quiero acomodar Ahí está Ahora voy a empezar a patrullar por estas zonas Bueno Por ahora está tranquilo No aparece ningún Ahí está Ahí apareció uno A ver Le voy a mandar los dos submarinos O sea que no se me escape Ahí está Bueno Cuando lo tenga acá En esta línea de tiro Ahora me voy a acercar Para tratar de atacarlo Ahí va No Se me escapa Maldición Ahí Me queda un misil solo De estos Vamos Arribenlo Ahí está Muy bien Bueno ¿Qué pasa ahora? Arriben el submarino alienígena Entonces yo puedo venir acá Equipar submarino Vamos a agregar Lanza torpedos Y Me voy a ir A interceptarlo Con el tritón 1 ¿Por qué? Porque cuando yo vaya A esta misión Voy a poder capturar ¿Sí? En esta misión Voy a poder Capturar Tecnología Entonces es muy importante Para mí Conseguir tecnología alienígena Y poder Avanzar Y así Y así Conseguir mejores cosas Para enfrentar Estos Estos enemigos Bueno Aquí en esta pantalla Que nos aparece Vamos a poder Equipar A nuestros Aquanautas Como verán Bueno Este ya sale con el Lanza torpedos Vamos a poder Vamos a ponerle Ahí Listo Vamos al siguiente Es muy importante Que esto lo hagan Ahora Porque si lo quieren Hacer después Le va a consumir Unidades de tiempo ¿Sí? Entonces hay que hacerlo Antes de salir a la batalla Yo siempre hago esto ¿Sí? Le pongo Una granada Me fijo Que el arma Este cargada Fíjense que está cargada Tiene 8 Proyectiles Y ya está Volvió otra vez al primero Le doy ok Bueno Arrancamos nosotros A ver acá En las opciones Rapidez Voy a bajar un poco La velocidad Porque esto Si no Se ve muy Anda como muy rápido Porque Es bueno Lo estoy corriendo En una máquina Este juego del año Noventa y cinco Estoy corriendo En una máquina Bastante más potente Que las que había En ese año Bien Bueno Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo vamos a dejar Acá por ahora Yo creo que para el primer episodio Está bien Es mucha información Vamos a guardar la partida Aquí en poll ¿Sí? Y En la próxima Vamos a Arrancar Precisamente Desde acá Desde el apartado De estrategia Por turnos Donde vamos a enfrentarnos A los alienígenas Y vamos a ver Qué tal nos va En el segundo episodio De XCOM Terror from the Deep Señores Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!